Hola, queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Estoy contigo con el vídeo de Gokberk de Mirsi y Ozge Yahid. Los nombres de éxito de Turquía, los actores Ozge y Gokberk de Mirsi, volvieron a generar entusiasmo en las redes sociales al publicar una publicación maravillosa. Todas las noticias sobre Ozge y Gokberk de Mirsi estarán en nuestro canal. Estén atentos, el mundo del entretenimiento turco no es ajeno a los recuerdos dramáticos, pero el valiente movimiento de Ozge y Yahid en los premios Pantene llevó el concepto de química en pantalla a un nivel completamente nuevo. El prestigio de Ozge y Yahid y de Mirsi al convertir su vínculo de la vida real en un abrazo de la vida real y dejar una impresión duradera en todos los presentes, con su maravillosa química en pantalla y su magnífico arreglo, dejó asombrados a los asistentes. Premio en el escenario, su coprotagonista Gokberk se volvió hacia de Mirsi y recordó el momento, sorprendiendo al público sellando la imagen con un beso. Cuando reflejó el romanticismo en su pantalla interior en la ceremonia de premiación, este movimiento inesperado fue recibido con vítores y aplausos sin aliento de la multitud. El movimiento cesur de Ozge y Yahid se extendió rápidamente en las plataformas de redes sociales. Unforgetable Memories es donde videos e imágenes se comparten rápidamente, causando un frenesí entre los fanáticos. El movimiento cesur de Yahid y de Mirsi no solo emocionó a los fanáticos, sino que también sentó un nuevo precedente en términos de originalidad y cercanía. Nivel entre sus compañeros de reparto. Su voluntad de superar las barreras tradicionales y compartir un momento de amor genuino en un evento público generó debates sobre la dinámica en evolución en la industria del entretenimiento turca. Me gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos y novedades.